Sin clausuras a negocio, siguen los operativos de vigilancia por parte del personal de padrón y licencia en el municipio de Bahía de Banderas, luego de la implementación del semáforo rojo para todo el estado. En el caso del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se ha cuidado mucho ese aspecto ante el orden que ha guardado el comercio local, que por igual ha sido duramente golpeado por la pandemia en el aspecto económico. La decisión del gobierno del estado es en el sentido de que hay que brindarle apoyo al comercio en todo el estado, ya que apenas están recuperándose en el aspecto económico y por eso están impulsando la responsabilidad de los propios empresarios para implementar y respetar las medidas sanitarias. En ese sentido, la encargada de despacho de la oficina de padrón y licencias, Guadalupe Itzel Chávez Velázquez, reafirmó que hasta el momento en el municipio no hay clausuras y que el personal solo está realizando las verificaciones que se han estado haciendo desde el año pasado. Se está trabajando de la misma forma, no hay clausuras, solamente pues se están haciendo las verificaciones como venimos haciendo todos los dos años. Lo único que se está trabajando es de que se les invita a las personas que tengan las medidas necesarias para mitigar un poquito de los contagios. En cuanto a operativos, pues no estamos integrados ahorita en la mesa COVID, entonces eso ya es manera, otra instancia. Mencionó que ante la visita de los inspectores de padrón y licencias a los negocios, los comerciantes reciben de buena manera las recomendaciones, ya que son para beneficio tanto de ellos como de sus clientes. En el caso de la entrega y recepción, en otro tema, dijo que van muy bien para entregar en tiempo y forma estos documentos. Así nos lo comentó. Vamos paso a paso, todo lo que nos han pedido se está entregando ahora en hora y fecha. Los próximos a entregar hay una vez que nos digan a nuestros usuarios y que los coordinadores de para que ya entregan todo totalmente. Con imágenes de Itcher Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.